Hoy hemos vuelto a tener un encuentro con el presidente de la comunidad autónoma y el consejero de salud. En este encuentro participamos todos los alcaldes de los 45 municipios de la región de Murcia y siempre le podemos hacer llegar nuestras consultas, trasladarle nuestras dudas, preocupaciones, así como que le hemos hecho también propuestas de una serie de iniciativas muy interesantes para que la comunidad autónoma pueda desarrollar en coordinación con los ayuntamientos. La verdad es que cuando realizamos estos encuentros puedo comprobar cómo todas las preocupaciones que tiene el resto de alcaldes son las mismas que puedo tener yo, ya que ahora mismo esta situación es algo nuevo para todos, para todos los que tenemos que afrontar estas circunstancias. Y bueno, pues nos viene bien este encuentro porque así compartimos este tipo de inquietudes y nos viene bien para resolver entre todos una serie de dudas que nos ayudan en la tarea diaria que tenemos que estar afrontando. También os quería comunicar que hoy ha comenzado el reparto del kit de protección que ya anuncié en días anteriores donde voluntarios de protección civil, la brigada municipal y también con el apoyo de otros voluntarios que se inscribieron en el registro de voluntariado que abrimos desde la Concejalía de Bienestar Social pues también están apoyando en esta labor de reparto. Este reparto se está realizando por todos los domicilios del municipio y estamos dejando este kit en los buzones de cada una de las viviendas. Se va a realizar en toda la localidad de Alhama, así como en las cinco pedanías y en condado de Alhama. Es importante también porque hay gente que sé que tiene esas dudas. Si alguien ve que no llega este kit a su vivienda, que no lo depositamos en su buzón, no hay ningún problema porque vamos a poner un teléfono de contacto para que nos lo puedan decir y de esta manera le llevaremos estas mascarillas y estos guantes a su domicilio. Así que este contacto lo haremos público en cuanto acabe este reparto que será la próxima semana cuando ya haya llegado a todas vuestras viviendas. Bueno, y también os quería comunicar que en breve vamos a presentar la programación de nuestra querida fiesta de los mayos. Este año, aunque la tengamos que vivir de manera diferente, pero desde el ayuntamiento estamos trabajando, todo el equipo de gobierno y especialmente el concejal de festejos, Pedro López, está trabajando muy intensamente en elaborar este magnífico programa que va a permitir que todos vosotros podáis disfrutar de nuestra querida fiesta de los mayos. Va a ser un programa muy bonito, muy interesante, donde vais a poder participar desde casa porque por supuesto todas las actividades están diseñadas para que formemos parte de esta fiesta a través de nuestras casas y elaborando nuestro propio mayo, nuestra cruz de mayo. Vamos a publicar vídeos tutoriales para que enseñara a la gente que nunca ha hecho un mayo para que lo pueda confeccionar en casa, para quien tenga ganas de hacer una cruz de mayo también. Incluso vamos a poner un vídeo tutorial de cómo se puede dibujar esa cara, ese rostro en nuestros queridos mayos, en esos peleles tan bonitos que os invito a que yo os animo a que participéis. Se van a hacer numerosas exposiciones de los trabajos que también se van a realizar sobre dibujos de esta fiesta, que cualquier persona que quiera realizar cualquier imagen, cualquier escena a través del dibujo, pues también lo vamos a publicar todo. Y muchísimas más actividades que no os quiero adelantar porque será el concejal de festejos quien presentará esta amplia programación, pero sí os quiero adelantar que lo que es el fin de semana más importante de los mayos, que será el sábado día 2 y el domingo día 3, esos dos días sonará la banda sonora de nuestra fiesta de los mayos, que es la de nuestro querido grupo Malbariche. Escucharemos por las calles de Alhama, tanto el sábado como el domingo, esta música gracias a los vehículos de protección civil que saldrán por las calles para que todos la podamos escuchar y para que todos desde nuestros balcones, desde nuestras ventanas, con nuestros trajes de corremallos, podamos bailar al son de esta música. Así que queremos animaros a todos a que participéis, ya que estamos ya muchos días en casa. Os animo a que sigáis estando en casa, que sigáis siendo responsables. Como siempre os digo, somos un municipio ejemplar, estamos respondiendo muy bien a todas las medidas que nos dicen que tenemos que adoptar. Así que sigamos así y como siempre os digo, me siento muy orgullosa de este municipio al que represento y de todos mis vecinos.